Hola chicos, bienvenido de vuelta a tu segmento favorito TSD Oh my gosh, hay mucho que cubrir Finalmente encontramos a Kate ¿Puedes creer? ¿Estamos desgraciando todo lo que hemos dicho? ¿Cinda? Como que sí, como que no I mean No era nada en contra de la Kate Era en contra de la corona Pero sabes que es lo loco wey Que a mi me sorprende que mucha gente En vez de decir, saben que This is such a sad situation Decidieron Take it a step further And say that Kate's statement was AI Again No, en serio Si, entonces si If you've been living under a rock Pues todos sabemos que hemos estado buscando a la Kate Por todos lados Que estaba desaparecida Lo vemos veniendo Lo venimos cubriendo desde hace varios miércoles Ajá Y ahora salió este video Que no se me hizo AI La verdad Que en el que sale ella diciendo que Pues She has cancer Yeah, she first of all Thanks everybody for their support Y dice que sí, cierto Que en enero le tuvieron que hacer una operación Y que Dice abdominal surgery Y dice que inicialmente pensaban que Era algo benign Y que ya cuando la operaron Se dieron cuenta que sí había traces de un cáncer No especifica qué tipo de cáncer Ajá Y luego dijo que sus doctores le recomendaron tener Like Preventative Chemotherapy Ajá, sí Which a lot of doctors came out and said That that's not a thing Sí O sea, no tienes No tienes que Chemoterapia preventiva No, es porque tienes que tener Chemoterapia Ajá King and queen of England Ajá Y que aún así O sea Maybe it went undetected And O sea Yo digo Me pongo en su posición De que Gracias a Dios Tienen los recursos Tiene O sea Tiene toda su disposición Para mejorarse Exacto Pero al fin de cuentas Güey El cáncer Es culero No discrimina Güey Ajá El cáncer No discrimina Exactamente O sea No No le importa tu estatus No le importa nada Tu edad Yeah And that's when we say Like Esas son las cosas Que a esta edad Me empezaba a dar miedo De que Güey Todo lo que le echo yo A mi cuerpo What gonna happen ¿Sabes cómo? Sí Que empiezas a tener Ya sentirlo todo Los achaques Ajá Cuando buscas en Google Y todo es cáncer Todo es cáncer Y tú de que No Y luego lo otro es eso No, o sea Deja tú que She's like A young mom Y sus hijos Tienen que Diez Ocho No Ocho Seis Y cinco Algo así O sea Están chiquitos pues Entonces dice ella En pleno desarrollo Right So some of the things That people were saying Is like Ok Que casualidad Like the timing Y luego también Y luego también Por ejemplo El suéter Que trae puesto Había salido Un video de ella Hace siete años En abril Ajá Con el mismo suéter Which I don't find Like that surprising Porque ella es alguien No tengo un aborto No tengo un aborto De un amante Que mató a mi esposo O sea They're just so many things Sí, sí, sí Y lo otro Pero aparte dice Como que para platicarlo Con ellos Tranquilamente Y todo eso Según yo Dice que ya saben O sea Que tuvieron que tomar Tiempo So they could Explain it to them And make them Understand that She's gonna be okay Y luego también Tuvo que decir Ella como que O Will has been A great support system But I feel like We have different opinions On this Yeah I guess What's your opinion On it A mi se me hace No sé Es que no sé Cómo funciona la corona O sea No sé Protocolos Y así Pero Hubiera O sea Porque no estuviera Él En ese statement Junto con ella ¿Por qué tiene que estar él? Según tú Para que se vea Como un portrayo De apoyo O lo que sea ¿Pero por qué? ¿Por qué ¿Por qué necesita Estar el esposo Tu esposo ahí Para cuando estás Hablando de tu cuerpo Y de tu salud física? Bueno That's a good one Like that's not Very feminist of you No I was thinking Like more of A family matter Like O sea De que Ah El portrayo De la familia real De que estamos Estoy con Kate En esto O lo que sea Because it's never Explained Never complained O sea I don't feel Like I need him To make me stronger To say what I'm gonna say Ok O sea Yo no siento Porque yo siento Que él estar ahí Le quitaría La palabra a ella Y se hubiera visto mal Que él esté hablando Sobre la situación De ella ¿No? Sí Sí Ajá O sea No Yo no decía Que él hablara Nomás Que esté sentado Ahí en la boca Ajá De ok De haber estado ahí Pero no salió de cámara Yo creo Pues ahí es O sea Sí que estuviera ahí Pero no sé si necesariamente En la En la toma Yo siento que No siento que era necesario Tenerlo en la toma Siento que Para empezar She's way more likable Than him De hecho Ella es la más popular O sea She's like Entonces yo siento Que hasta en un punto Tenerlo a él ahí Se hubiera visto Como él controlling The statement En vez de ella Teniendo el control O sea She looks very poised She looks very like Eso sí se ve O sea Como habla y todo Se ve en control Ajá And Yeah It's not like It's not like You're giving a statement To your kids You're giving a statement To the world Y I guess that makes sense Por eso a mí O sea Que la gente estuviera diciendo Como que Ay qué vergüenza Que tu esposo No pueda estar ahí Apoyándote Y yo no lo vi así La verdad Ok No saben si estaba ahí o no O sea Nomás porque no se la toma Sí pero Eso es lo que dice La gente en Twitter Como que Qué mal que él no está Fue contra el que Lo agarraron Después de todo Lo que dijeron De Kate Ahora lo agarraron Contra él Diciendo eso Como que Ah He's not a supportive husband Or whatever Es que Se me figura Que ponemos demasiada presión En Los roles De Esposo ¿Sabes cómo? Es lo mismo Pues ¿Por qué no está su mamá ahí Apoyándola? ¿Por qué no está ahí sus hermanos? ¿Por qué no está ahí? Ajá Like I feel like it's the same thing Sí creo que People will O sea Van a comentar en lo que sea Y en lo que puedan Entonces Más Una red social como Twitter Que de todo Hace chiste O lo que sea De qué podemos sacar ahora Que nos sentimos mal Porque estuvimos diciendo Todas estas cosas De Kate Middleton Sí ajá Sí 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 O sea creo que por eso La gente se aferró De que esto sigue siendo AI Ajá Cero se me hizo La verdad No no Yo tampoco creo que sea AI Y otros Are saying that This is fake They're saying that She does not have cancer Y que solamente Lo están haciendo Para salirse del hoyo Y ya eso La neta Se me hace muy evil Like Like I'm sure The Crown Is pretty fucked up Pero no sé Si a ese nivel Ajá Y luego que O sea Qué triste que por Todos estos comentarios Y por todo Este gran Suceso De que todo el mundo Estaba hablando Y haciendo estas teorías Tuviera que salir Ella así como que De su privacidad A lo mejor De no querer Exponerse A tener que dar Un statement Es que Esa es otra Por ejemplo The Crown No hace videos Explaining What their situation is O sea Hasta cuando anuncian El birthday De alguien Es ponen el papelito De esa afuera And that's Just the way It's always been Y lo más probable Es que ellos Iban a hacer lo mismo Con lo de Kate ¿Sabes qué? Ok Sí es cierto Kate has cancer Blah, blah, blah Y hubiera sido un statement The Princess of Wales Is recovering Ajá Pero Debido a todo Lo que ha pasado She had to make a video Sí, sí, sí Por eso yo siento que Even making a video It's breaking protocol Y más si hacen Que se siente él Ahí con ella ¿Sabes cómo? Ok, ya Está padre Que se estén modernizando Pero a la misma vez O sea Siento que Él Si él hubiera estado ahí It would have been like Mmm Le hubiera quitado Yeah, I just don't know What he would have said Or like So we hubiera estado ahí O sea, siento que hubiera estado raro Que él estuviera hacia atrás Nomás con su mano O sea, sabes como Ajá Muy succession Se me figura eso pues Ok, ok Muy ella siendo la Chevy Sí, sí, sí Lo otro también es que La semana esa Alguien se robó El El medical chart De la Kate Y sentían que alguien Lo iba a hacer leak Por eso también They had to rush To a statement Porque cuando recién la operaron Yo, ¿te acuerdas que uno de los rumores Sí era que tenía cáncer Y fue que Nadie dijo nada Pues sí, se murió Pero dicen que O sea, de ahí empezó todo Pues o sea Alguien en el hospital Sacó la información El lícter Y luego Pues Qué casualidad Que a dos personas Les dé cáncer O sea, de la familia Al mismo tiempo Al mismo tiempo Ajá Y que se den cuenta Al mismo tiempo Y después de lo de la reina Y güey, antes En los tiempos de antes No les decían A la gente Que tenían cáncer Nomás de repente Se morían Así como El papá De la Queen Elizabeth Creo que se murió De cáncer en el pulmón Y nunca le dijo A nadie Que tenía cáncer En el pulmón De hecho Le quitaron Todo eso se trata La primera temporada Muy buena The Crown So, what do we feel About this whole Kate thing? Ay, pobrecita güey Ya I feel like We should leave her alone Un Zungirirungi Zungirirungi A la Kate Middleton La verdad Todos los de Estados Unidos Nadie entendió eso Sí, no Acaban de descubrir ese chiste Porque también el sábado Me lo acaban de hacer Y dije Qué casualidad Que ahorita lo vuelven a sacar Una amiga Le gusta decirlo mucho Y hemos pasado mucho tiempo Con ella Entonces ¿Qué es eso? Y ella fue la que le hizo el chiste Sí, de hecho Pero lo dijo de otra manera No dijo Zungirirungi Ah, es que es Zungirirungi O Tinguililingi Son varias variaciones Mucha variación Depende de cómo Toda perdida ¿A ti no te tocó? ¿No te hicieron así? No, no, no Yo llegué sobria pues No, no, no Pero Ah, de niña De niña, sí No O sea, lo digo porque a mí me lo hacían Si no, no lo A mí me hacían Don't stop believing Wow Hold on to the feeling Ahorita le vamos a preguntar a tu mamá Tenguele lengue No creo Lenguele lengue Tu abuelo Cuando les hacen así a los bebés A mi papá le hacen burla Que, o sea O sea A mi papá le hacen burla De que él era Lenguele lengue Porque era el único nieto Hombre De dos familias Que solamente De hijos únicos Entonces los abuelos Eran así como que Los abuelos de Willy Wonka Con mi papá O sea, es como Entonces le dicen Ay, mira, ahí viene el lenguele lengue Pero yo no lo veía como No era porque le hacían así Lo veías como apodo Yo lo veía como Como que lo mimaban Ah, pues es eso O sea, sí Tiene que ver O sea, a lo mejor no es lo mismo Pero tiene que ver Ajá Ok Es para entretener un bebé Sí Antes de los tiempos de Un perro Un perrito, sí Antes de los tiempos de iPad Sí Y de computadora Cuando no tenías nada más que tu rodilla Y tenías que estar así Y ahora tengo el lengue Diez horas en YouTube Ándale Sí Es que según yo O sea, por ejemplo Con el Nico ellos Creo que nos tocó De que Como caballito, ¿no? O sea Sí, también depende Del mexican household En el que te crías Yeah I think Yeah Entonces no sé Que sería el equivalent Del lenguele lenguele En Britania Pero Pues Güey, qué fuerte Ojalá esté bien Yo lo que les dije O sea, ese día Les subí historias Si no nos siguen Acuérdense que en Instagram Subimos cosas Exactamente Arroba TSD.pot Y Yo dije What if this video Is an old video And they're preparing us To let us know That she's no longer with us Oh, no, güey Y luego me sentí bien Así Conspiracy Sí Y ya vi que sí Lo grabaron el miércoles En el En el Windsor Castle Ok Y que salió el viernes Y que BBC Was in charge of everything Y bla, bla, bla Ok, ok Ella pensé que iba a sacar Su ring light Ella sola, ¿no? Güey, qué fuerte Ser los del BBC Que tú vas nomás A grabar algo Y piensas de que Ay, güey, qué bueno Si está viva La que Ha chido Y yo cuando lo vi Porque todos Nos los mandaron Yo dije Güey, qué suave Que está viva Y ya me pusieron Güey, pero si se ve triste Y yo Y ya lo escuché Y que va diciendo Que tiene cáncer Y yo Ay, güey, no manches Sí, yo también lo vi Y yo Oh, my God I'm sorry, honey Yeah, and then Like when it's When it's abdominal It just sounds really scary Yo creo que por eso No han de haber querido decir O sea, aparte Que por privacidad Si hubieran dicho Qué tipo de cáncer Todo mundo Se hubiera puesto a buscar Y cuál Y cuál es el menos curable Y cuál es el más Y qué Y en qué stage Sí Y eso era lo que decían Doctores De que Bueno, si ya sacaron Un tumor Y lo encontraron En otras células del cuerpo Ya eso es Phase 2 Phase 3 Maybe O sea Deberíamos de preguntarle A nuestro expert oncologist On hand Miami 101 Doctor De las estrellas Mr. 305 Doctor Ok Traemos Un FaceTime La próxima Y hacemos Doble pantalla Güey, me encantaría Me encantaría Porque sé que va a ser La persona más correcta Del mundo Doctor, muchas gracias Por acompañarnos Hoy en el estudio Queremos escuchar Sus comentarios Que si no han visto Lo pueden conocer Al doctor De que hablamos Porque está En nuestro blog De Miami Ajá Pero hay una parte Del blog Que tuvimos que cortar Porque mientras Estamos grabando Él empieza a decir ¿Ves por qué les digo Que aquí es de peruanos? ¿Verdad? Algo así No Venezolanos Dijo Puro venezolano rico Hay aquí Y nosotros ¿De qué ibas a decir? Y dijo algo bueno Pues pero Tuvimos miedo Y tuvimos que cortar La toma Estamos grabando Sí De que Cuidado con lo que vas a decir Sí Oigan Pues está medio difícil Salir de ese tema En Going to Another One Pero pues así es esto Pero sí Así es ¿Qué pedo con Dona Paula? Esto de las redes Está saliendo de control Oigan O sea Ya tenemos demasiado alcance A todo Y los artistas también Y a veces Eso no es tan bueno Tener a tu artista favorito Al alcance de tu mano Y en un grupo de Whatsapp Kind of Dangerous Right Totally Pues ya ven que ahora Tenemos estos grupos de Whatsapp I am just waiting To see what we need Para hacer un grupo de Whatsapp Nosotros ¿Cómo es? Un canal de difusión Un canal de difusión En el que tu artista favorito Bad Bunny tiene uno Sí Y Dua Lipa Karol G Karol G Pueden mandar audios Mandar mensajes Hoy es Tiempo Yo puse aquí algo de Karol G Y no me lo pusiste ahí ¿Es porque le estás sacando A la vuelta al drama de Karol G? No, ¿qué drama de Karol G? Uy amiga Agárrate Agárrate Voy a tachar a Ana Paola Y vamos a poner Karol G Miren No viene Ah, ok Ok Pero Sí lo voy a hablar Porque Karol G Se está pasando de lanza, eh ¿Qué hizo Karol G? Aguante Ah, ¿tampoco sabe? No sabe la cara No sabe No, no sé Aguanten, aguanten Ok, terminando rápido De Ana Paola Porque la neta Esta morra me cae medio mal Lo siento México Tiene un canal de difusión Empezó a poner A ver Hazlo más rápido Se está haciendo un rebrand Ya no quiere ser Dana Paola Ahora sí lo quiere ser Dana Porque va a sacar un nuevo álbum Entonces quiere el handle en Twitter Porque quiere el handle en Twitter Se está peleando con alguien Que ya tiene el arroba Dana Y ella es arroba Dana Paola Le habla a la persona Que tiene este handle Le dice Quiero tu handle Y ella le dice Quiero 400 mil dólares Le manda mensaje a sus fans Y les dicen Oigan Esta señora me está pidiendo 400 mil dólares Hay que hacer algo Ayúdenme a recuperar este handle Pero pídanselo con amor Les dice al final Y obviamente Sus fans Y la gente que está muy loca Va a ir Y le va a empezar a tirar De todas las maneras posibles Y a decirle Ah, pinche señora Muérase Y así Dele el handle a Dana Paola Y ya Por eso se hizo el gran escándalo Todo el mundo le está tirando en Twitter Porque se pasó de lanza Sí, pues porque Se mamó ¿Quién? Dana Paola Ah, 100% Ay, la señora por no querer darle el handle Y luego lo otro Es que es una mujer transgender Oh, sí So they're bullying her even more for that De que tú ni siquiera eres Dana O sea, es como así That's so fucked up Entonces, lo que dijo la muchacha Porque no sé si es señora La muchacha de Twitter Es que dijo Es que yo en verdad No quiero vender mi handle Por eso le dio una cantidad O sea, extremadamente Outrage Exagerada Porque la Dana Paola Le ofreció mil dólares Ay, vale Y le dijo No, no quiero mil Quiero cuatrocientos mil Pero si en verdad Lo quieres vender Dices, ay, unos diez mil ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí Y ya la Dana Paola Dijo de que Ni alca O sea, como que Perdónenme Este no fue mi intención Blah, blah, blah Sí, pidió disculpa pública Y puso un ¿Cómo se dice? Pero yo no le creo nada Yo no le creo nada Esta morra es la misma morra de Elite Es que yo digo Qué tonta Pues para qué lo dicen En el canal de difusión ahí De que Obviamente va a salir a la luz Pues obviamente te vas a ver mal Está muy estúpido Pero es que ni mono que digas O sea, en verdad Tú creías Que bullying Was gonna be the option Porque cuando tú le dices A tus fans Oigan, ayúdenmelo a recuperar ¿Cómo esperas Que lo van a recuperar? O sea Exactamente Como si no supieras Que la gente está loquita Como si no supieras Que estás incitando violencia Exacto Y odio Pero Nosotros apreciaríamos mucho Si nos ayudan Eso es lo que voy a decir En los episodios que van a salir Dicen Por favor, ayúdenos A recuperar el handle Por favor, ayúdenos A recuperar el handle Oigan En Twitter En Twitter De arroba TSD.pod Pero ¿Sabes qué? Descubrí de Twitter Que no puedes usar punto Sí, cierto Entonces Ni siquiera podemos tener eso Pero estaría bien Estaría bien Que fuera TSD.pod Ajá Es cierto A ver ¿Quién lo tiene? A ver Hay que ofrecer Una cantidad Hay que hacer un canal De difusión ya Sí Oyes Tú querías hablar Del divorce ring De la Emily Ratatatatsky Ratatatá I'm in the ghetto ¿Te acuerdas? Me encanta ese video Ratatatá No, nomás Me dio mucha Se me hizo muy curioso Se divorció Ella hace rato Y Con el anillo De compromiso Y de matrimonio Los fundió ¿Eh? Tiempo ¿Qué pasó? El TSD.pod Lo tiene Una cuenta De MMA Podcast MMA ¿Qué significa TSD? The main A ver Pues no The Split Decision Podcast What? Lame And they haven't posted anything Since 2018 Perfecta oportunidad Ayúdenos Bombardéenlos Por favor Bombardéenlos Que no se vuelvan Hay que reportarlo Es cierto Y tienen 12 Tienen TSD.pod Y el otro Tiene Underscore TSD.podcast Y este Se trata The Social Disconnect Pésimos nombres Sí, qué onda Ok Pero volviendo al anillo De la Ratatata De la Ratatowski Es que Bueno, con su anillo De matrimonio Y su anillo De compromiso Se hizo un nuevo anillo No amiga Es El anillo De compromiso Tenía los dos diamantes El anillo De compromiso Tenía los dos diamantes Just because She's losing a man Y me gustó Me gustó su lógica Y me gustó Me gustaron mucho Sus anillos Sí, es que en sí Ese anillo Estaba hermoso O sea Era un anillo Que tenía Uno en forma de diamante En gota, ¿verdad? Y el otro En ovalado Es como ovaladito Pero tiene así como Como emerald Era un emerald cut Y era otro Un biselado Ándale Un bisel Para los arquitectos Del grupo Y está bien padre Porque el anillo Haz de cuenta Que era como así Entonces los dos diamantes Parecía que se tocaban Pero no se tocaban Ok Y ya de ese Ella hizo dos anillos Separados Y se pone uno En el pinky Y en el otro aquí La neta está bien padre Sí, se ven súper bonitos Y el El whole rebranding De esta morra Está muy interesante Porque She was like a child actress And then she disappeared She became famous again Con el video de Robin ¿Cómo se llama? Robin Thicke De Blur Lungs La canción Es demandada Sí, cancelable Después de no sé qué año Y pues sí La neta Muy inteligente Y totalmente Yo también soy fan De que la gente No regrese el anillo Cuando se divorcia Exacto Pero siento que yo lo vendiera Ajá O lo empeñas O lo que sea ¿No? Ajá Whatever money You can get Pero como está morrando Necesita dinero Pues Exacto Le sirvió más Para el branding Euphoria is over You guys Season 3 Has been put on hold Indefinitely Y le han dicho A todo el cast Que pueden buscar Otros proyectos What do you mean Finally? Se quedó en la parte Más interesante Ya sé Pero siento que ya Pasó demasiado tiempo Sí No me acuerdo Cuando se acabó O sea Siento que ya Hace dos años Sí Estábamos en la Despedida de la Tania Ay guau Sí Lo veíamos en mi casa ¿Se acuerdan? Sí También de cuando Corrió con los Converse Cómo nos estresamos En ese episodio Yo con Plantintis ¿Cómo se llama? No me acuerdo Esa O sea Sí Ya me acordé Que te dio Por usar los Converse Mucho tiempo Usé los Converse Una vez En la fiesta sorpresa De la Carla Se me quebró el pinky Y me dio Plantitis No sé qué Que es Del pie estar plano Tanto tiempo Sí Cuidado ¿Sabes qué es lo loco? La primera vez que fui a Europa Usé Converse Todo el viaje Converse blancos Aparte Todo el viaje Y nunca me cansé Y ahorita Ni los Ni los quiero voltear a ver ¿Sabes cómo? Aquí los tengo Y están padres Me gustan mucho Sí Están padres Y nunca Desde tu fiesta No los he vuelto a usar Pues sí Pero El punto es Sí Que van a Que van a cancelar Bueno No cancelar Está un hold Que significa Que lo van a cancelar Pero sí Es que luego también pasó Lo de Langus Cloud Sí Es que pasaron muchas cosas Eso está triste Y la serie se quedó En que no llega El Fade No ¿Cómo se llama? No se llama Fade No Fade es el cantante Sí ¿Cómo se llama este? El Sí El Fesco Fes No llega el Fes A la obra A la obra Y el Fes Y el Fes Y el morrito Que él adoptó Ajá Se están peleando Con los Con la policía Con la policía Y obviamente Sabemos que Iban a matar al morrito Pero Porque el morrito Ya tenía contrato Por otra parte Pues Ok Por eso ya se sabía Que él no iba a volver Ya Ya Por eso dijeron We're gonna kill him Ya Pero luego pasa que Pues muere Fes El actor Fes Sí Qué feo Y él como que sí Pues Sí tenía continuidad Su Su historia A ver qué iba a pasar Con la Lexi El director Productor No sé No es el que hizo La serie esa que cancelaron Del The Weeknd Sí The Iron También eso Eso también siento que influyó Es que yo digo que este vato O sea como que ya Like People are like We don't like what you do O sea Euphoria fue muy así De que Oh my god We can't believe This is happening Y por eso nos capturó A todos Pero la segunda temporada El storyline de la Kat Never made sense Like Just Estuvo muy centrado También en el personaje De la Cassie Y Bien Como que tomó Un giro muy extraño A mí me encantó La historia de la Lexi Y el Fes Sí La mejor storyline De la temporada Y por ella me pesa Porque siento que Todos los demás Are extremely busy Y yo no sé si ella Was Busy Busy as well Or just Let's hope so I mean Es hija de Sí es lo que te iba a decir She's a Nepo Baby Ojalá De seguro Pero es un Nepo Baby Talentoso Honestamente Sí 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 Es un Nepo Baby Que sí aprovecha No como el Brooklyn Beckham Que ni siquiera su esposa Güey Pobrecí Sí ¿Sí supiste? Su esposa estaba grabando Una Su esposa es La hija de la persona Más Billionaria en el mundo O sea Los Peltz No sé qué Ajá Nicola Peltz Ajá Y esta morra dijo Wow voy a hacer una película Y empieza a hacer una película Obvio fácil Because I can Y she Le da un rol chiquito Al Brooklyn Beckham Y dice que He was so bad That she had to cut him Out of the movie Porque dice He kept looking at the camera Seguía hablando con un acento Británico It was just so bad Y dicen Qué impresionante Que este morro Pa' todo es malo Sacó un libro de fotografías Malísimo Malísimo Es medio chef Maybe he's good at that Who knows Pues ojalá Ajá Eh Robert Pattinson Finally had a baby Ya tuvo bebé La Suki Waterhouse En Un eclipse ¿En serio? Tiffany Mayer Hubiera estado orgullosa La bebé nació en el eclipse ¿Sabes? Nació ayer No güey No nació ayer Sí en Twitter pusieron No nació Que nació en la madrugada Del 25 Güey no Porque ayer Ayer lo vieron Con el stroller Pues Twitter me mintió Twitter me mintió Decía Robert Pattinson Has welcomed A no sé qué child Y decía Como hace como 12 horas Y yo dije Pues fue ayer No o sea Yo creo que hace rato Ya había nacido el bebé Pero apenas los vieron ayer Pues porque Es más amiga Esa foto Y yo Stephanie Mayer Trabajando Overtime Esa foto Sale Salen ellos Salen ellos caminando Con el stroller Pues ni modo que parió En el stroller La morra No vi esa foto What you mean O sea salía la noticia Y nomás salía una foto De ellos dos No salía foto Con la bebé O el bebé No sé qué sea Yo los vi como que Caminando Con un stroller Y ella trae un chamarrón Y él Mira No yo a mí no me salió esa ¿Y qué dicen? Eso Robert Pattinson And Sucking Waterhouse Spotted out On a walk With their newborn child No pues Me mintió Twitter O sea Este sale primero Have welcomed Their first child Ah ok Sí ese me salió a mí Por eso Pero literal Esto es lo que le decía Perdónenos Perdonenos a la Carla Por estar hablando Erroneous facts Sí oigan Nomás me salió El primer tweet Todos los de 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 Pues cuando fue Pues cuando fue el Eclipse Espérate ¿Cuándo es el Eclipse? Ya fue ayer ¿Y nadie me avisó? ¿Lo viste tú? No Ajá Lunar Que zarra Así que si se andan Sintiendo cansados Es por eso Sí Oigan y ya vamos A terminar con esto Que Tiri está Metiendo unos Siento que hace rato Ya habíamos visto Que a Tiri lo habían Acusado De Shady behavior And like Like You know Sexual misconduct And shit like that Y esos statements They went nowhere O sea He said Porque también O sea La que lo había Acusado Era la Cassie ¿No? La Su ex Su ex Novia Ah ok Sí Ajá Cassie se llama Cassidy Creo que el segundo A ver Ahí nos Sí El fact checker Aquí Sí Parece que Diste Fact checker Fact Checker Fact Checker ¿Se dice checker? Checker Ok ¿No has visto ese Ese tiktok De que le preguntan A latinos ¿Cuál es la palabra Más difícil de decir En inglés? Ah no ¿Cuál es la palabra Más difícil para ti De decir en inglés? Y me da mucha risa No es cierto No Muchos dicen Three Y para mí Three y thirteen Fueron las cosas más Cuando Mi año trece Fue pésimo Porque decía Thirteen Pues Está bien difícil Siento que Debes Una que tenga Algo en medio Así que No sé Género de música Gender Genre Genre Sí está difícil La tuve que pensar Fuebate Genre Para ti A ver Ya supiste Si es Cassidy Voy a pensar Cassidy Si es Cassidy Ok Ella lo acusó They settled out of court Blah 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 Luego Empleados de él También lo acusaron It went away Y ahorita Lo volvieron a acusar Y ahora sí El FBI El CIA They're like On him Pero Yo tengo una teoría Wey Yo sí creo Que este vato Es super shady Y lo están acusando De child trafficking Human trafficking Human trafficking Intenso Drug trafficking Ajá Y así Yo sí creo Que este vato Está involucrado En shady shit For sure Pero también creo Que se dieron cuenta Que Hay un fraud element To this Like money wise Y por eso El gobierno Está interesado ¿Sabes cómo? Porque hasta ahorita Porque hasta ahorita O sea Porque si If this has been Making noise for a while Porque ahorita Ahora sí lo tomas en serio Y dicen Ah pues es que también Hay un caso de fraud Ah entonces A ti lo que te llamó La atención Fue el fraud Y todo lo otro Fue como que la excusa Es como lo que pasó En el Middle East Pues O sea honestamente Estados Unidos Quería The oil Y 9-11 fue la excusa Para ir a sacarlo Y siento que esto Es lo mismo Y luego They raided His LA homes While he was in Miami Su jet Se ve que se va De Miami Va a Los Ángeles Y luego se va A una isla privada Pero él no está En el jet Entonces La teoría es Que todo Incriminating evidence Era lo que andaba Juntando el jet Ah Para llevárselo A una isla Donde está fuera Del alcance De Estados Unidos Que está En aguas internacionales Dices Sí pues O sea que No hay jurisdiction De Estados Unidos A la madre Que intenso Y dices Ok They've been accusing him For the past two weeks He hasn't made Any statements Y porque El día de ayer They rate The homes Whatever Y ya hasta hoy Saca un statement Y dice The rapper The rapper And producer Is innocent Of any wrongdoing Following raids By law enforcement Entonces yo siento Como que Wey ya 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 que vamos Toda la evidencia Ya está todo No tengo Incriminated charges Que miedo Que miedo Lo de Human trafficking O sea porque Que horror Another Jeffrey Epstein Has de cuenta Sí siento Como también El Lark Kelly Ah sí Como ese estilo Se me figura El vato Qué fuerte Sí Y luego Lo loco A ver Qué dice aquí O sea dice Que There's no finding Of criminal Or civil liability With any of these Allegations Entonces que Por eso They didn't really Have a reason To rate His house Like his houses Pero A mí lo que se hace Así como Ify Es eso Pues de que Como De que Recolectando Cosas O sea ya sabía Pues Ya sabía Que iban a ir A averiguarle Y a Alguien le dio El pitazo Sí pues Entonces dice Que lo habían Demandado Porque Un morrito Dijo que Like Like Que lo metió Como en un cuarto Con Cuba Gooding Jr Y que el Cuba Gooding Jr Lo empezó a tocar Pero que O sea como que Él era un Chamaquito Que quería cantar Pues Entonces como que Así iban A Por eso Por eso Lo hacen Label Como trafficking Porque Él es como que The avenue To get to somebody Ajá El canal de comunicación Entre los talentos Y la gente Enfermita Ajá Que horror Güey Y lo feo Es eso Que vi yo Eso De que Dicen O sea Puso alguien En twitter De que Yo creo Que Que si es verdad 100% Creo que es verdad Pero también Sabemos Que he's not The biggest fish Pero van a agarrar A esta persona Como scapegoat Y los hombres Poderosos Probablemente blancos Se van a proteger Detrás de esto Exactamente Sí Pero sí tiene mucho poder El Didi Súper sí Tenía un chorro Todo el mundo Le tenía miedo Me acuerdo Bueno Eso cuentan los raperos Y ya Los raperos grandes Ya que tienen podcast Y así Ajá Como que Didi Sí que cuidado con él O sea no te metas con él O sea Era de temerse así Sí era el jefe O sea Pues no lo metieron A la cárcel también Pero lo metieron a la cárcel O sea Hace muchas cosas Ese vato así como que Sí es shady pues Sí Muy shady Ok Sí Well You guys This episode is getting Out of freaking hands Oye pero quiero saber Qué pasó con Karol G Sigue la Carolina girando Ah pues si quieren saber Qué pasó con Karol G Vean el episodio de mañana Donde vamos a hablar de esto Y lastly The next two weeks No vamos a tener TSD Pero Vamos a estar teniendo Lives en Instagram Covering the news Of the week Ajá Entonces don't forget To follow our socials Estén atentos Porque les va a llegar La notificación Ajá Y ustedes pueden participar O sea nos pueden mandar Preguntas We can like debate About it We can talk about it Entonces That's it That's it See you guys We'll see ya Bye Bye